Amigas y amigos, no se mueran de celos, no me tengan envidia, pero estoy con uno de los hombres más guapos y más solicitados aquí en Miami y en toda Latinoamérica, con Gabriel Coronel, miren que precioso, un beso, gracias por la invitación, por favor, todos los que tú me pidas. Me encantaría que me cantes una canción, ¿sí? Igual, dale, una, pero a mí quiero que me la cantes. Vamos a ver, dice, no se mueran de envidia. Desnudo estoy persiguiendo una razón para quedarme en tu piel bebiendo de la tentación. Desnudo estoy, descifrando mis manías, mis temores, las heridas, no cerradas, mis heridas, el amor desnudo estoy. Tú sabes, personas exitosas hay un montón, pero que llegan y que perduran no son tantas, porque ahí es donde se toman las decisiones correctas o incorrectas. Hay muchas tentaciones, en el mundo hay muchas tentaciones, y sobre todo a nosotros, se nos llegan muchas las tentaciones. A veces es difícil ubicar cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas. A mí me ha ayudado mucho personalmente seguir mis sueños, estar muy enfocado con lo que yo realmente quiero, con lo que yo realmente busco. Eso me ha ayudado a no salirme, a no, por lo menos no soy una persona que sale a fiestas, que no soy rumbero. Soy una persona que me levanto temprano, que cuido mi alimentación, entonces eso me ha ayudado a seguir mi objetivo. Aparte, saber que hay tanta gente que me espera en cada concierto, que me espera en cada evento que voy, me hace como poder seguir las líneas de las cosas buenas. Pina, te mando un besote, un abrazote, gracias por tu linda entrevista. Nos estaremos viendo. Gracias. Qué lindo cuando recibo tantas llamadas e e-mails de ustedes. Quiero que se comuniquen ahora mismo conmigo. Tome nota, pina.armentano.com o co.arroba.pinarmentano.com Estoy esperando su e-mail con su consulta y así le responderé al momento.